Hola, bienvenidos al canal de losequinos.com. Esta es la tienda personalizada de Valeria Calvo. Acá les presento un potro tordillo overo, un hermoso, hermoso animal que debe tener unos 48, unos 50 de alzada. Un potro castrado, chúcaro, que se encuentra en Chascomos, provincia de Buenos Aires. Caballo de una estructura imponente, hermoso, de cabeza, correcto y a plomos. Un muy lindo potro, un potro destacado, anca partida, hijo de padrillo percherón y madre entrepesada. Cría de genética de caballos mansos. Este caballo tanto para trabajo como para hacerlo de pecho. Cuesta encontrar este tipo de estructuras, este tipo de físicos. Un caballo con unas manchas muy particulares en la panza. Cargantilla también, calzado de cuatro, bien anca partida. Terrible potro, muy muy lindo, que sale a venta. Que se entrega con la documentación correspondiente de traslado. Caballo castrado, y que nunca fue atado, pero está bastante humanizado, acostumbrado a pasar por la manga. Y acá en la estancia tienen hermanos, caballos que están domados. Caballo destacado, muy muy particular en el físico y el pelo que tiene. Y hermoso de cabeza. Van a estar también los hermanos publicados, caballos de toda una estructura muy similar y de distintos pelos. Precioso, precioso potro. Propecho. 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 acá están los cuatro hermanos otros de hay uno de tres años el resto de cuatro años todos hijos del mismo padrillo un lote espectacular de potros yucaros están castrados están todos publicados individualmente cuesta conseguir este tipo de potros con esta estructura no es común son todos hijos de un padrillo percherón y madres entrepesadas son percherón postier terribles ejemplares que están listos para entrar en doma tanto para domar los para trabajo como para hacerlos de pecho les recomiendo que miren en la página www.losequinos.com donde tienen caballos de todas las razas accesorios e indumentaria donde en cada producto tienen el número de teléfono de cada vendedor se conectan de una manera muy muy simple para completar la compra www.losequinos.com un mercado equino se entrega con la alumno de aceite se entrega con la documentación correspondiente a los de traslado y por fletes los contactamos con fleteros que se hacen entrega a todo el país y por cuestiones de doma también tenemos gente que podemos recomendar para para domar como Guille Ulegui, Tato Martínez, Alan Puyol así que cualquier cosa les pasamos el número de teléfono de ellos y se contactan ustedes directamente